Esa melodía fue la que me impulsó a seguir una vida detrás de ese instrumento. Tardé mucho tiempo en lograr eso. Soy hijo del Padre 12 de Octubre, este que estamos viendo aquí detrás. Resulta que en el año 2008 mantenían estas calles con mis amigos. Mucha calle, mucho fútbol, mucho gamineo como se dice. Y bueno, por allá en el 2008 llega una compañera y me dice que había una escuela de música. Voy y la directora Natalia Rojas, que hoy en día es directora de la escuela de música Miraflores, me mostró la tuba. Resulta que inicialmente era muy extraño porque la tuba sonaba muy raro. Pero sabemos que la música que suena como en la radio y eso, poco frecuente el sonido de la tuba. Entonces esa sonoridad tan extraña fue la que me cautivó. A partir de ahí empecé a conocer un mundo que me transformó. Cierto, estuve en el barrio, hice el proceso en la red. Posterior a eso inicié mis estudios de pregrado en música y en el instrumento, obviamente. Cuando me gradué, pues tengo la oportunidad de acceder al programa y poder transmitir toda esa experiencia y toda esa vida que hasta el momento había construido con mi instrumento y con la música como convence. El 12 de octubre, lo más bello, su gente. Con ellos aprendí muchos valores muy hermosos. El más importante, la amistad. Otro con pinche de mi vida, la tuba. La tuba es básicamente un lugar. Es el lugar donde soy más yo. Cada vez que conecto la boquilla y coloco mi tuba, la vida cambia. Es otro espacio, es otro mundo en el cual no soy ni más feliz ni menos, simplemente soy más yo.